Bueno pues hace un momento estaba comentando lo de la posita que es esta Ya no se pudo transmitir en vivo porque pues la señal es mala acá adentro del río Pero esta es la posita, la tomita donde veníamos a tomar agua Muchos donde veníamos a nadar por acá arriba Pero en esta parte aún de acá abajo de la represa y de la toma aún podemos encontrar agua Es muy fresca Y pues vamos a seguir caminando Un saludo para todos los que nos ven Para los que se acuerden de esta tomita Aún se conserva Esperemos que ningún Ninguna persona venga A destruirla Ya que esta Esta posita o esta tomita donde tomábamos agua antes Es de muchos años atrás Tiene mucha historia Un saludo a todos los seguidores